Al señalar que Juegos García será la empresa encargada de colocar las atracciones mecánicas en la Feria Nacional de Zacatecas en su edición 2017, Roberto García, director general de la empresa, manifestó que el principal atractivo que traerán será la Mega King Tower, juego que se elevará a 88 metros de altura. Efectivamente, ahorita tuvimos la oportunidad después de varios años de no haber participado en esta feria, que es una de las ferias más importantes del país. Somos una empresa que tiene 87 años, originarios de la ciudad de Aguascalientes. Y pues ahorita tuvimos varias pláticas con el patronato por medio de Federico sobre qué podíamos hacer que fuera diferente. Como ustedes bien saben, Juegos Mecánicos puede haber muchos en el país, empresas pueden haber muchas, pero tenemos que hacer algo que fuera diferente y que marcar esa diferencia este año con esta nueva feria que creo que con los elementos que han ido dando a conocer pues va a ser muy importante para todos. Número uno, pues el atractivo principal que traemos ahorita para la feria, que va a ser un ícono, que consideramos un ícono para la feria, que va a estar ubicado en la entrada principal de la feria al lado de la velaria, es este, la Mega King Tower. Les vamos a pasar un video para que vean de qué se trata. 88 metros de altura, 120 toneladas, por primera vez aquí en la FENASA. Roberto García precisó que en esta ocasión el costo por subir a los Juegos Mecánicos irá de 15 hasta 90 pesos. Va a haber Juegos Mecánicos desde 15 pesos, que va a ser los juegos más infantiles, y el juego más caro va a ser La Torre, que va a tener un costo de 90 pesos. Estamos dando un precio preferencial a otras ferias, no puedo decir el nombre de qué otra feria, pero acá va a estar trabajando ahorita, que era un poco más caro, con la intención de eso, precisamente, de que realmente todos tengan la posibilidad de poder subir porque es una novedad, y van a ver ya cuando vean, porque es todo un espectáculo el juego, no solamente es el puro juego, sino que trae otros atractivos visuales que va a llamar mucho la atención, pero va a ser el juego más caro La Mega King Tower, con 90 pesos. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 20, Alfredo Jiménez.